Somos en la vida dos enamorados No hay amor más grande como el que llevamos Dos enamorados cariñosamente que llevan por dentro un amor pa' siempre Ya quiero vivir como Dios lo manda Quiero estar unido en cuerpo y en alma Quiero ver mi vida llena de alegría Quiero estar contigo mientras tenga vida Ya quiero gritar Que lo sepa el mundo Que nos adoramos Con amor profundo Y es el mismo amor Nos manda y nos hace Unir nuestras vidas Pase lo que pase Ya quiero vivir como Dios lo manda Quiero estar unido en cuerpo y en alma Quiero ver mi vida llena de alegría Quiero estar contigo mientras tenga vida Ya quiero gritar Ya quiero gritar Ya quiero gritar Fin de la vida llena de alegría Ya quiero gritar Ya quiero gritar Gracias Gracias.